El doctor Ramón Echorri, aconsejal del Cantón. ¿Cuáles son los resultados de la capacitación a los niños? ¿Se podrían instalar nuevos sitios? Sí, exactamente. Estamos próximos. Yo creo que en unas dos semanas podríamos iniciar ya los cursos de capacitación en el Centro de Apoyo Integral UNICEF aquí en la Plaza Cívica. Ahí habría la posibilidad de trabajar con alrededor de 300 niños. A 150 por jornada en dos grupos. De tal manera que pudiéramos trabajar con los niños y con adolescentes del sector de las riberas de este parte en lo que tiene que ver con la enseñanza de computación, la enseñanza de inglés, de valores, de autoestima y de un trabajo que se va a hacer con los padres de familia. O sea, lo que se quiere es que la familia se integre de tal manera que el niño no solamente reciba esta capacitación que es una parte científica, sino también que se reestructure la parte familiar. También se está viendo la posibilidad para que estos padres de familia a través de una capacitación puedan ser emprendedores y puedan tener una fuente de trabajo. ¿Este mismo trabajo se lo quieren replicar en otros sectores? Sí, así es. Este trabajo ya nosotros iniciamos un primer grupo. Ahora estamos un poquito mejorando lo que se va a enseñar. Ahora, pero también queremos replicarlo en otros sectores de la ciudad. El Ministerio de Telecomunicaciones nos ha aprobado dos proyectos. El uno en el sur de la ciudad, en San Rafael, precisamente, en donde vamos a establecer un sitio también para capacitación. Son puntos digitálicos gratuitos y que, pues, a través del Ministerio de Telecomunicaciones más la actividad del municipio, vamos a tener aquí 20 computadoras, vamos a tener una sala de capacitación y el municipio pondrá todos los técnicos necesarios para rellevar adelante toda esta preparación, en este caso, con los niños del sur de la ciudad. ¿Para cuándo sería? Esto estaríamos hablando de que, yo pienso que en un mes máximo, ya tendríamos la posibilidad de estar empezando ya a equipar los sitios. Estamos también trabajando para otro sitio, en el sector de Las Palmas, en donde, pues, podamos trabajar con los niños de la parte alta de Las Palmas, como son los sectores de Tercer Piso, Coquito, Lembudo, Panecillo, y así también los sectores de La Ribera, que quedan a ese lado, como son Nueva Esperanza Norte y el Arenal, de tal manera que estos niños puedan ser incorporados a estos programas y, de esta manera, podamos darle oportunidades a los niños y adolescentes de la ciudad para que emprendan cosas positivas. Doctor, de otro lado, al parecer estaría bien encaminado a los proyectos financiados por Petro Ecuador. Sí, la semana pasada justamente estuvimos con el alcalde, con dos concejalas y con los dirigentes de los barrios del sur, que ha sido preponderante la presencia de ellos, de tal manera que se firmó un documento en donde en próximos días se firmará el convenio específico para arrancar con los programas de asfaltado de los barrios del sur, 25 barrios, pero con la compra de maquinaria que dará lugar a que no solamente sean los barrios del sur los beneficiados, sino toda la ciudad de Esmeralda, porque con la planta asfáltica, con el equipo caminero y con todo lo necesario y con toda esta estructura, pues se podrá asfaltar toda la ciudad. También dentro de este proyecto están incluidos nueve recolectores que permitirán hacer una mejor o una eficiente recolección de desechos sólidos, porque ahora, pues, con el déficit de los vehículos, vehículos de mal estado, que se dañan cada rato, se incompletan las rutas y por ello no se ha podido dar un buen servicio en lo que tiene que ver con recolección y transporte de los desechos sólidos. De tal manera que con la firma de estos convenios podamos, yo pienso que en dos meses estarán los recursos para iniciar las labores de asfaltado de la ciudad, de asfaltado de los barrios del sur, así como también la maquinaria necesaria para, pues, tener nosotros listos cualquier contingente que se presente, cualquier emergencia, tener un equipo caminero que nos permita resolver los problemas que se presentan en los barrios de Esmeraldas.